Si te preguntan por mí, que tú no sabes de mí Que se acaba este cariño hermoso y listo, que bien me lo son De que clarita soy yo, que se acaba este castigo Que no hay tiempo extra, que el juez ya pintó, viene Y ya te beso, que no sabes nada, que soy un palacio nunca fue bien Y ya todo el mundo que cuando amaba, se le dijo cabecito de miel Que si alguna vez tú sales embarazada, que clarita sea el amor de Dios Si me niegas la gracia es que no yo que te lo mando Así nega tan triste y te daba las manos a más y más ¿Quién se niega a ti mismo y me niega de tanta felicidad? No te quedas sin miedo y siempre me niega a trazar a más Si me niegas la gracia es que no yo no, es una cosa Si te vas a saludar, es que tú no, no me vas a pagar Que te besé, que tú no, no me vas a pagar Que te besé, que tú no, no me vas a pagar ¡Fortalece la llenada! ¡Oba! 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 ¡Vamos! 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 No se quiere así mismo y se atreve a negar hasta su mamá Si niegas que me lloro, tomando, te atreves a dudar que existe un Dios ¿Cómo vas a negar que se bese, que tu rostro mi nombre celebre? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!